En este día yo quiero invitarlos para que oremos juntos diciendo Señor yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios Acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos Ahora y por siempre, amén Los invito para que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos y meditemos el Evangelio de San Marcos capítulo 10 versos 28 al 31 Aparece un diálogo de Pedro con Jesús Un diálogo que a mí me parece que es hasta un reclamo Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Es que en el camino cristiano vamos experimentando que algunas veces tenemos que dejar nuestras propias seguridades y otras veces yo pienso que el Señor se las va a quitar no a uno Pero no por ello uno queda desprotegido Jesús dice, mire Aquel que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierra por mí y por el Evangelio recibirá ahora en este tiempo cien veces más y en la vida eterna recibirá la salvación Es decir que lo que el Señor nos ofrece es mucho más grande de aquello que nosotros dejamos o aquello que el mismo Señor nos va quitando Pero dirán muchos que este Evangelio es para los sacerdotes, para los religiosos o aquella persona que no tiene familia Sencillamente si si usted es casado si usted es un empleado tiene un trabajo lo que le está diciendo el Señor es meta a Jesús en el puesto correspondiente en su corazón en el primer puesto en el primer lugar no permita que su vida dependa de otros que no son Dios o de cosas o de dinero o de fama pero también cuando emprendemos un camino cristiano vamos perdiendo amigos que ya nos dicen es que se creció o nos dicen ella se siente de mejor clase porque ya no toma porque ya no baila porque no rumbea o le dicen a uno que es amargado porque no hace lo que ellos quieren y el círculo de amigos que antes era grande se va reduciendo y a veces perdemos hasta la misma familia yo les comparto que incluso en la vida del sacerdote hay mucha soledad de familia porque la familia cree que el sacerdote lo tiene todo todo el mundo lo quiere y todo el mundo le da todo entonces no necesita absolutamente nada y comienza uno a quedar sin familia de sangre yo no sé si si es que uno lo ha dejado o el Señor se lo ha quitado pero lo que sí les puedo asegurar es que el Señor le da a uno cien veces más de eso que tenía yo puedo dar testimonio que siempre encuentro a alguien que me ofrece un alimento que siempre encuentro personas que me acogen que aunque a veces sienta mi familia distante tengo personas cerca que me quieren como si fuera de su familia y yo testifico esta parte del Evangelio hoy el Evangelio nos habla de esos miedos a soltar eso que me tiene seguro para coger algo que en ese momento puede ser inseguro y yo les digo no tengan miedo a Cristo porque Cristo nunca nos deja solos porque Cristo provee lo que necesitamos porque nos conoce y nos ama yo recuerdo en el discurso de Aparecida el Papa Benedicto decía no tengan miedo a Dios porque no quita nada y lo da todo y lo decía también en las jornadas juveniles hoy nos lo dice el Señor a nosotros no tengan miedo porque aunque sintamos que perdemos mucho siguiendo al Señor porque la vida se transforma y al transformarse la vida se transforman las amistades se transforman los círculos sociales no tengamos miedo porque también nosotros al igual que María en la casa de Lázaro escogemos la mejor parte el mejor tesoro la mejor riqueza que podemos tener es tener a Cristo en el corazón no nos dejemos robar el tesoro no nos dejemos robar la alegría ni la esperanza porque Cristo es el amigo que nunca nos falla y a veces tontamente somos el amigo que primero abandonamos Cristo te ama déjate amar por el Señor Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe unidos siempre en la oración y nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe